Hola, ¿qué tal? Para todos los televidentes de Oriente Noticias, un saludo muy especial desde la ciudad de Cúcuta. Pues yo me encuentro, señores, desde la institución educativa La Salle, porque ya se está llevando a cabo la décima primera feria de universidades, por supuesto, de esta institución. Queremos hablar con María Elena Blanco, que es la psicóloga de esta institución educativa La Salle. María Elena, bienvenida a Oriente Noticias y pues qué rico que nos acompañes y cuéntanos cómo se inicia esta feria universitaria aquí en La Salle. Buenos días, sí, muy bien. El Colegio La Salle lleva durante 11 años realizando, congregando a más de 2.300 estudiantes de la ciudad de Cúcuta, colegios privados y públicos. Nos acompañan también universidades regionales, nacionales e internacionales e instituciones técnicas. Esta jornada se lleva durante los días 24 y 25 de julio, donde los padres, el día 24, nos acompañan todos los padres de familia de las instituciones públicas y privadas. Y el día 25 de julio, congregamos a los 2.300 estudiantes que nos acompañan para recibir orientaciones y ofertas de cada una de las universidades. Exactamente. Y como a nosotros nos encanta, por supuesto, la cultura, pero también la educación, porque hace parte, por supuesto, del pueblo colombiano y del oriente colombiano. Quiero, además, doctora María Elena, preguntarle a usted qué tan importantes son estas ferias que se puedan llevar a cabo para los estudiantes. ¿Tienen de pronto ellos alguna oportunidad de escoger aquella carrera que les llame la atención? Por supuesto. Convocar y congregar a los estudiantes es para ellos una oportunidad, ya que la oferta de universidades, gracias a Dios, invita a que busquen su perfil, identifiquen cada uno de aquella vocación que viene siendo orientada desde cada colegio. Y ese es el encuentro propicio para que ellos se identifiquen con qué carrera quieren elegir a la hora de ya empezar ese proyecto de vida profesional. Bueno, perfecto. Nosotros hemos recibido, además, quiero contarle la visita de los muchachos de la institución educativa a La Salle. Han estado mirando el tras de cámara de algunas producciones del canal TRO y quiero agradecerle a usted, doctora, por la gran invitación que nos hace. Y pues ahí tienen las cámaras de Oriente Noticias para que haga esta gran invitación y nos acompañen a esta decima primera feria de universidades aquí en La Salle. Bueno, invitamos a todas las instituciones educativas públicas y privadas que por favor participen en estos encuentros que favorecen mucho el perfil de los estudiantes e invita a los padres de familia también a que acompañen a sus hijos, ya que es un proyecto que viene trabajando en equipo, familia, instituto y todo lo relacionado con la formación educativa colombiana. Muchísimas gracias a usted, doctora María Ángel, y gracias por hacernos esta invitación porque yo sé que Oriente Noticias siempre está de la mano de la comunidad y por supuesto aprendiendo de todos estos jóvenes que día tras día crecen además y quieren escoger una excelente carrera para tener un excelente profesionalismo. Yo me despido de todos ustedes, sigan ustedes con más información aquí en Oriente Noticias desde la ciudad de Cúcuta. Chao.